Estamos aquí para defender los derechos de un pueblo, estamos aquí con el único objetivo que la asamblea rompa el hielo, el bloqueo que tiene contra los proyectos del señor gobernador. Primera vez en la historia del Magdalena que el gobernador quiere hacer algo y la asamblea se lo niega. Venimos del municipio de Fundación alzando una voz de lucha para que estos diputados aprueben los proyectos de ordenanza que han venido engavetando desde hace meses para trazar el cambio en el departamento del Magdalena. La Duma por estrategia política está haciendo esto, pero el que está perjudicando es al pueblo del Magdalena. El municipio de Pueblo Viejo, con agua tanto por el norte como por el sur, nos estamos muriendo de sed. Nuestro municipio de Zona Bananera hoy en día no cuenta con una red de acueductos digna de nuestros habitantes. Necesitamos agua, necesitamos educación, necesitamos que esos proyectos se ejecuten para cumplir el plan de desarrollo y beneficiar a toda la comunidad del Magdalena. Hoy le decimos a la asamblea que no engavete más esos proyectos del cambio, que estos proyectos son en beneficio del pueblo. Que respeten al pueblo y que hagan lo que tienen que hacer, aprueben los proyectos para que se pueda invertir el dinero. ¡A asamblea, no sabotea el pueblo del Magdalena!